Hace 15 años, Chiapas se convirtió en pionero a nivel nacional al instrumentar el proyecto C4, Control, Comando, Comunicación y Cómputo. De este proyecto surgieron los números de emergencia 066 y 089. Al marcar 066, usted está solicitando el apoyo de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Y al escuchar el tipo de emergencia, se canaliza a la instancia correspondiente para su atención adecuada. Manejamos cuatro temas principalmente. Uno, cuál es la emergencia. Esto nos ayuda a identificar qué corporación voy a activar para que llegue al tratamiento de la misma. Dos, de qué municipio me está usted llamando. Esto es importante precisarlo ya que tenemos cobertura en todo el estado. Es importante proporcionar la dirección o una referencia para ubicar la emergencia, además de brindar datos adicionales que ayuden a brindar una respuesta eficaz. El número 089 pertenece al Sistema Nacional de Denuncia Anónima y opera con estándares de calidad ISO 9001-2008. Y 089 pues ya una denuncia anónima de delitos, ya que si saben que por su colonia existe algún pandillerismo, eventualmente. El Ejecutivo Telefónico tiene el tiempo y el espacio y la experiencia para poder hacerle las preguntas precisas y poder ampliar en una investigación más profunda. En ambos casos, la persona que solicita la ayuda debe guardar la calma, seguir las indicaciones del Ejecutivo Telefónico y proporcionar datos e información fidedigna y acertada. Durante las vacaciones, los teléfonos de emergencia registran un incremento de llamadas falsas, por lo que las autoridades exhortan a los ciudadanos a hacer un buen uso de estos números. Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.